Pudimos observarlo y pudimos cotejarlo con aquellos protagonistas de este producto que se llama Chocolate Alpino, tanto en el salón como con algunos prestatarios de servicio, mejor dicho, fuera del ámbito del salón cervecero, y ha sido bastante bueno. Pombo y Gulumía, una producción que hicimos con Marchanta de Teatro Infantil, dirigido a chicos chicos, hasta más o menos 10, 11 años. La primera vez que producimos algo pensado específicamente para niños. Tuvimos un estreno la semana pasada con más de 150 personas en la sala. Para nosotros fue una gran oportunidad.